En varios estados del país, la violencia de grupos criminales ha repuntado. Para Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, estos hechos reflejan la lucha por territorio entre grupos criminales. Esto es por una disputa de territorio, esto es por droga. El terrorismo tiene tintes ideológicos, religiosos, etc. Aquí es una disputa de dos grupos delincuenciales para pelearse entre ellos y emedrentar a la autoridad. En Guanajuato, la explosión de dos autos bomba en Jerecuaro y Acámbaro, cimbraron a la población civil. Por otra parte, esta mañana se confirmó el enfrentamiento violento en Tecpan, Guerrero, donde 17 presuntos agresores fueron abatidos por elementos del ejército mexicano en el estado. El resultado son 17 agresores que pierden la vida, 11 detenidos, dos policías municipales fallecidos y cuatro heridos. Y en Sinaloa, cámaras empresariales y miembros de la sociedad civil presentaron la campaña Somos Más Quienes Construimos Paz, con el objetivo de motivar a la población a recuperar las calles, después de que el martes el ejército diera de baja a 19 presuntos miembros del crimen organizado. Porque restituir la seguridad y la tranquilidad nunca ha sido un reto fácil, no solo para México, no solo para Sinaloa, sino en el mundo. El origen del problema de los conflictos que se está presentando en Sinaloa fueron la detención de un delincuente por parte de las autoridades de Estados Unidos. Eso detonó mucho la violencia. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, los recientes hechos demuestran que la situación sigue estando fuera de control, dejando a la población atrapada en medio del miedo y la incertidumbre. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, México. Gracias.